Ingenieros del Ejército de Guatemala trabajaron durante el fin de semana en cuatro bardas para desviar los ríos de lava que se acercaban a la comunidad del patrocinio en San Vicente Pacaya. En los últimos días avanzó tres kilómetros y medio. Con ayuda de maquinaria lograron excavar al menos 175 metros lineales para que el rumbo del magma cambiara hacia el sur de la comunidad. Según representantes del Ejército, los pobladores están a salvo, ya que lograron encauzar la lava para que no impacte en la comunidad y así resguardar las vidas, los bienes y cultivos. Sin embargo, la actividad eructiva continúa y todo puede cambiar en cualquier momento.